Música 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 Picha, picha, picha Picha, picha, picha Picha, 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 picha Ay, Renata Hola chicas, ¿a bien? ¿No te estabas soñando, hijo? Ay, creo que estabas hoy Música Música Picha, picha, picha Picha, 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 picha Ay, Renata, ya Saluda a los chiquillos aventureros Hola, hazte para acá que no te ven Los chiquillos Aventureros Música Hola chicos, buenas tardes Hola mi amor Hola, equipo Música Amistad Aventura Música Se le va Ay, se le Se le bota la canica A la Renata, ¿verdad Renata? Música Oye Renata ¿Ya llegó la mamá de vieja o no ha llegado? Sí ¿Verdad? Papá Mañana llega Ay, sí, mañana llega Con mi tío Ay, con tu tío Dile a los chicos que continúa de pie Le falta ¿Cuánto le falta? Seis Ay, no me digas A los suscriptores A los suscriptores Ocho mil cuatrocientos Ocho mil cuatrocientos Ocho mil cuatrocientos días, papá Madre Eso es mucho Eh, un... Seis Seis días De volada De volada No van a pasar Vamos a tomar agua Ok Es que ya empezó a hacer calorcito, ¿verdad mi amor? Ya empezó a hacer calor, chicos aventureros Por eso deben de hidratar su cuerpo ¿Cuánto porcentaje de tu cuerpo es de agua? ¿En el seis llega? Sí Renata, estoy hablando con ella y sigue pensando Ah, en el... En el día de... Oye, vacaciones En el día de fin de semana quedó vacaciones Dile a los chicos aventureros ¿Cuánto porcentaje de agua tienes en el cuerpo? ¡Ochenta! ¡Ochenta! ¿Ochenta qué? ¡Ochenta por ciento! ¡Qué mucho! Y... ¿Qué le vamos a enseñar al video? Dile a los chicos aventureros ¿Qué quieres hacer? ¡Vamos a probar estas colosinas! No, se lo remata aquí de hacer un video Para probar unas colosinas que son unas gomitas Haribo Receta... Receta alemana ¡Ay no me veo! Tienen el enana A ver... ¿Enana? ¿Ena? Te voy a decir normal Que yo hayan acabado de decir... A ver... ¿No? Ahora dijo... A ver... Tienen que estar muy enana... Entonces ya está... Son unas gomitas... Que son... Recetas... No se ven, hijo, enséñanla delantero. Es que esta chiquita que le quise poner el gobierno de México para... Que no dice nada, que nada más dice exceso de calorías y exceso de... Y no dice la información nutrimental, como antes no sabes ni qué te estás comiendo, porque todo tiene exceso de todo. Pero bueno. Pero creo que... Oigan. Pero no te ves, les estás tapando la cámara. Creo que estas golosinas, las arrancas una gomita de la cerveza y le haces un hoyo. Y te la tomes, a ver. Adentro, porque hay unas que son así. ¿La puede abrir? A ver, sí, abrimos. A ver, vamos a abrirla. A ver, tú cuál quieres. Hay que darle una apuntación. La primera es de cerveza, ¿no? La de cerveza, la Renata. La quiero probar. Se me pusieron los ojos. Muy bien. Hola. Bueno, pero déjame sacar una. La Renata me invita a hacer un video y no me deja sacar nada, chicos aventureros. A ver, ustedes disculparán estos movimientos, pero es que se nos mueve la cámara. Hola. No, espera. Se los voy a enseñar. A ver. Chicos, lo más fácil es abrir más la bolsa y buscar otro de esos. Uy, hay un huevo estrellado. Yo prefiero el huevo estrellado. Creo que hay otro, ¿no? No, no hay otra. Ah, sí, aquí está. Ah, sí. Miren, ahí está. Ok. Salud. No, no, ya no la hice. Salud. No. Espera. No es de esa. Es como Coca-Cola. A propósito, es líquido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo apuntas, son de las? Aquí se lo vamos a poner, chicos. No me. ¿Cómo? Yo le doy como un 7. Yo le doy como un 1 de 10 de 10. ¿1? No, digo, yo le doy un 10 de 100. O sea, un 1. No, mucho. Le doy a muchos. No, 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 no. Esto es propio. Esto. ¿Qué es lo? Mi corazón. Uy. Mira, hay también. Hay un huevo otra vez. No, pero hay que probar los corazones. No, quiero probar el huevo. Ah, ok. ¿Me dejas probar el huevo? A ver, vamos a probarlo. Tiene como nube, lo blanco. Y tiene como golosina. Está rara, ¿no? ¡Bien! No, para que pruebes esto. ¡Bien! Salió. Salió corriendo la ralada. ¡Quiero botarla! ¡Quiero botarla! Está muy fea, chicos. Oye. Y para tu... ¿Infortunia? ¿Infortunia? A ver, no. Primero hay que darle la puntación. ¡Cero! ¡No te tiene un cero! Oye, Renata. Para nuestra mala suerte, el corazón también tiene de esa cosa. Mira. Mira. No, pero está bien. O sea, lo de arriba está rico, pero lo de arriba... ¿Lo blanco? No. ¿Yo? Tienes razón. La goma está buena, pero lo aguado, lo blanco, está chafa, ¿no? A lo blanco le pones... cero. ¿Y a lo de arriba? Eh, un yes de 800 mil, 400 mil. ¿Tanto? A ver, probamos esto. ¿Qué es eso? ¿Oxito? Ah, mira. A ver, los verdes creo que nunca lo proban. Hola, amigo. Toma, buenas tardes. ¡Tienes la voz, ojo conmí! ¿Quiénes son? Yo soy el oso conmí. Yo soy el oso conmí. Yo soy el oso conmí. Conmí, conmí, conmí. Conmí, conmí. Hola, amigo. Hola. ¿Dónde estás? ¡Ahí viene! ¡Va a usar todo! ¡Nos va a comer! No, nos comieron a nosotros Los chicos A los que están Viendo ¿Qué les ibas a decir a los que están viendo? Este video Por favor, denle un like Y pongan En sus comentarios ¿Cuál de los dulces les gustó más? Mira, esta es una pulsera No, mi amor, es un anillo Mira Mira, aquí dice Pulsera Anillo Anillo, ese estaba súper dulce A ver A la una, a los dos y a las tres Espérate Es el anillo de la mamá ¡Anillo de roca! ¡A la madre quiero hacer! Si no, 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 si no A ver Oye ¿Nadie les decía a los chicos o alquiler Que te apoyen? Ajá Algo de la mamá ¿Qué? ¿Cómo? Apoyen ¡Uy! ¡Esto está rico! Te doy un 10 de 10 ¿Un 10 de 10? ¿Hay algún otro diferente? Eh, sí ¿Cuál? Sí No Ya no Ah, mira, un naranja Mira ¿Ya nos comimos? No, pero hay ojitos naranjas Ah, sí A ver Ya nos comimos el huevo Ahí, ahí le ves, mira, en la pantalla El oso Este Le doy una puntada Y el corazón Este, este y este A ver, déjame probar el oso No, era naranja No ¿Era naranja? Mm También no hay naranja A ver Y el oso está comiendo todo El cachoneo Así como lo citaste O no Lo citaste No No, no le hacías para que no se nos No Acuérdate que tienes que apoyar siempre a todos, ¿verdad? A lo citarte ¿A quién no? Que es un alumno de terror Ajá Más de terror ¡Mucho de terror! Como en un vídeo de terror y tarte blog Yo creo que si hacemos un vídeo de terror lo va a hacer Mirenlo, chicos Ajá Que si les gustaría que seamos un vídeo de terror Oigan Pregúntales Les gustaría que hagamos un canal de videojuegos Y un... No, 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 un canal de videojuegos No Un canal de videojuegos Y un canal de terror No Solamente un vídeo de terror No, de videojuegos De videojuegos No, 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 no De videojuegos De videojuegos No, 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 no Fue mi botella ¡Ay! No, 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 no Ya lo he hecho Esto está hablando de terror En la Renata hace ruido raro Ajá Ya acabamos de probar estas gomas No me gustaron Están súper dulces ¿Ya? Hoy ¿Qué película la fuimos a ver hace rato otra vez? ¡Mario! ¿Ustedes ya la vieron? ¡Odysen! ¡Mario Odyssey! Super Mario Bros Super Mario Bros Y comimos muchas cosas, chicos Y luego la Renata Mucha tarra Vean mis dientes Cómo los tengo esperados Muchos chinchos Oye, espérate Espérame Bueno Y luego la Renata Viene a probar chucherías No, no, no Ya probamos las chucherías, chicos Yo les doy raro de calificación ¿Tú? También, ¿eh? Yo al corazón A esto Yo le doy al corazón Un cero Tan súper dulce Y a esto blanco No al corazón A esto blanco Le doy Un cero 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 No compren de estas Las ven Y una paloma Si las ven en el súper No las compren Están chafísimas ¿Eh? Sí Chicotelo Están chafísimas Y la Renata Quiero botella ¿Qué no hay? Miren, hay oso, corazón Y anillo Y oso Anillo Oye, Renata Vamos a despedir el video Del día de hoy Oye ¿Qué les tienes que decir A los chicos? No se suscriban Pero Agáchate que te vean ¿Qué les tienes que decir? No se suscriban Que no se suscriban ¡No! Ah, pues tú no estás diciendo eso Tú me dijiste Ay No 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 Yo creo que así te entiendo Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo